Queridos amigos y hermanos, un saludo para todos. Con mucha tristeza, asombro y nuevamente escandalizados, continuamos en nuestro país con la corrupción, que realmente es una vergüenza que sigue salpicándonos todos los días, en los noticieros, cómo se da el saqueo, los sobornos, los negociados, esta vez entre asambleístas y los altos funcionarios del gobierno, y a quienes se les ha entregado las cotas del poder político con conocidos nombres y apellidos de personajes nefastos para el Ecuador. Inclusive hay dos extranjeros involucrados en los atracos. Los obispos hemos señalado en la Carta Abierta del 29 de junio que la corrupción éticamente es un crimen que condena a la muerte a muchas personas necesitadas, privando de la vida, el trabajo y también las oportunidades para una vida digna. Desde el punto de vista religioso, es un gravísimo pecado por todos los males que promueve, es un desorden moral incompatible con la fe cristiana. Los obispos ecuatorianos pedimos que se investigue, se castigue con las penas máximas, la falta de honradez y transparencia y se haga devolver, no nos olvidemos de esto, devolver el dinero robado y defraudado a este pueblo pobre y herido que está medio muerto a las orillas de tantos caminos de la patria. Ya no se aguanta tanta impunidad y tanta desvergüenza, estamos muy mal, los valores han ido por los suelos. No podemos conformarnos con tener que vivir sometidos a los dictados de la corrupción. Cada uno de nosotros y también todos los ciudadanos debemos aportar con lo mejor de nosotros mismos a favor de qué? De la justicia, de la paz, del bien común, del presente y del futuro de nuestra patria. Muchas gracias. Gracias. Gracias.